Un grupo de estudiantes manifestó a través de un comunicado su apoyo a Leopoldo López y Daniel Ceballos, así como al resto de los presos políticos e invitaron a los venezolanos a iniciar a partir de este 18 de febrero una protesta pacífica contra las violaciones de los derechos humanos. El 18 de febrero en tu ventana pon un pañuelo, una bandera, una franela o una tela blanca y seamos parte de la transición a la mejor Venezuela. Esto señala el texto. La mesa de la Unidad Democrática se pronunció al respecto y aseguró que estarán apoyando estas convocatorias y acompañando a la esposa del dirigente Leopoldo López. Es nuestro trabajo estar al lado de la gente que está luchando por la defensa de los derechos humanos y en solidaridad con los presos políticos. Así que si esa convocatoria se plantea para el 18 de febrero en esos términos de un acto, una movilización amplia, unitaria, por supuesto para nosotros será absolutamente obligante estar allí y lo haremos con todo placer.